Esto es el colmo Ella ahí tan feliz y yo aquí llorando hecho polvo Y para adornarlo, pase un invierno en pleno, mes de agosto Calla desamor hoy en día es lo básico Fui un problema y ahora solo un error de cálculo Quería ser feliz, con él lo serás pronto Al parecer querías cariño, yo cariño te di poco Poco a poco me voy dando cuenta Que tal vez la soledad es lo que en esta vida me representa Ahora pensarte es la pieza clave de mi rutina Que ya sé que es tarde, la vida conmigo es muy cretina Un día alumbraste mi vida y pa' mi desgracia Tu luz ha quedado marcada en mi retina Y así van las cosas chica Ahora no digas que te trate como una mierda Porque soy yo el que marchita Y aunque tú ya no estás, yo te recordaré Fueron tiempos felices, yo no sé por qué curaste Todas mis cicatrices dejaste Tus labios sobre mi pie y adiós Quedé sobre tu olvido, quedé sobrecogido Preso de tu amor y herido Y perdón, si la he cagado algunas veces Espero que encuentres lo que tu corazón merece Si te soy sincero, aún te quiero Daría todo por subir contigo al cielo Y no bajar ya nunca más Porque sinceramente chica Me he comportado como un patán El problema es que de esa chica me he quedado pillado Ella de mí también lo estaba Ahora no me hace ni puto caso De mis lágrimas caídas Ha surgido un mar en el cual ahora estoy ahogado Intento desahogarme en el papel Pero llevo soñando todas las noches Con volver a acariciar tu piel Y ya no puedo más, me siento escoria Qué feliz empezó el cuento Y qué mal ha acabado la historia Así van mis días Entre tormentas y lágrimas Que hacen que silta frenesí Tú eres mi melodía favorita, chica Y esto especialmente es para ti Y aunque tú ya no estás, yo te recordaré Fueron tiempos felices, yo no sé por qué curaste Todas mis cicatrices dejaste Tu labio sobre mi pie Y adiós Quedé sobre tu olvido Quedé sobrecogido Preso de tu amor Y herido Y perdón Si la he cagado algunas veces Espero que encuentres lo que tu corazón merece No es un adiós Tan solo es un hasta luego Despego del suelo Para poder gozar el cielo Y te quiero Sé que esto fue pasado Y espero que encuentres el calor En otros brazos me abrazo A una copa casi vacía Como el recuerdo De lo que fueron esos días Y borra Aquellos malos momentos Y todo lo feliz Quedé guardado en tu recuerdo Levantarme cada mañana y Leer tus mensajes Esos sueños que nunca se cumplieron Se echaron de menos ¿Sabes? Esto es Días de Lluvia Nibus Soccer 2012 Días de Lluvia Días 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 Gracias por ver el video.